Ese Mar Carbonero dice más o menos así Y de Colombia Mucho gusto Toma ese ferina Yo soy Montaraz Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita fresquita Para yo vender Leñita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Búscale la comba al palo Dale con el ancha hasta que caiga Búscale la comba al palo Dale con el ancha hasta que caiga Búscale la comba al palo Leña para el carbón Búscale la comba al palo Leña para el carbón Leña para el carbón Música Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco, es mi inspiración Me acompaña el eco, es mi inspiración Leña para el carbón, baronche Leña para el carbón Leña para el carbón, baronche Leña para el carbón Búscala en la comba al palo Dale con la marcha hasta que caiga Búscala en la comba al palo Dale con la marcha hasta que caiga Bí, bón, baron, baronche Leña para el carbón Bí, bón, baron, baronche Leña para el carbón Búscala en la comba al palo Búscala en la comba al palo Búscala en la comba al palo Leña para el carbón, baronche Búscala en la comba al palo Leña para el carbón, baronche Leña para el carbón Búscala en la comba al palo Búscala en la comba al palo Búscala en la comba al palo Búscala en la comba al palo